Este documento, aunque lo ha desarrollado el área de promoción económica, abarca temas relacionados directamente con otras áreas. El área de juventud, el área de cultura, asuntos sociales, el área de infraestructuras o asesoramiento a municipios, turismo, en fin, no podemos olvidar que Diputación trabaja generalmente de manera transversal. Han hecho una primera etapa de diagnosis, eso es muy importante, es muy importante, como decía, el saber quiénes somos, dónde estamos. Han participado también en la coordinación de las mesas de expertos, pero yo creo que eso no debe terminar ahí. Se vinculó a la universidad al estudio porque es la base esencial, unir el conocimiento con el territorio y a partir de aquí el desarrollo, como también comentaba Jaime al iniciarlo, es decir, ha sido con expertos buscados en el propio territorio. Es decir, las 45 personas que al final han formado o han desarrollado los DAFOS de los cuales han salido las líneas de actuación son todas personas con responsabilidad dentro de la provincia de Segovia y con conocimiento de lo que pasa aquí. Hicimos una labor de revisión bibliográfica de todo lo que se había escrito sobre la provincia, una labor de fuentes estadísticas, las hemos trabajado todas, incluso ahí donde no llegaban los datos al uso, las fuentes primarias, pues tuvimos que hacer nuestras propias encuestas dirigidas por la profesora Almudena Moreno, una encuesta muy potente sobre calidad de vida en la provincia, a la que ya se ha hecho mención porque no deja de ser uno de los ejes del plan estratégico, y otra encuesta que va también en este libro a todos los municipios de la provincia.